Juan Vivas defiende que jurídicamente el intento fallido de retorno era una opción válida y que se llevaba a cabo en interés del menor. Aún así, el Ejecutivo acata las resoluciones de la justicia y está poniendo los medios necesarios para poder realizar este procedimiento conforme a la ley. Ahora se nos obliga a realizar el procedimiento de retorno con la aplicación del reglamento de la ley de extranjería. Y estamos poniendo los medios para que se lleve a cabo. Cuando digo que es lo mejor para el menor, tenga en cuenta que no se improvisan unas instalaciones para atender en Ceuta al 10% de los menores no acompañados que hay en toda España. El presidente ha señalado que este asunto no solo afecta a nuestra ciudad, sino que es una cuestión de Estado y lo ha explicado con una comparativa. Los episodios de mayo equivaldrían a que en Madrid entrase medio millón de personas. Cuando las capacidades de respuesta de índole temporal o estructural se desbordan y de una manera tan notable, todo el mundo sale perdiendo. Y en primer lugar, los propios inmigrantes y todavía más si se trata de un ámbito tan sensible como es el de la infancia y la adolescencia. Viva sentencia que la solución debe estar en el retorno asistido con las debidas garantías y destaca una vez más el carácter solidario de la sociedad Ceuti. ¡Gracias!